Amigos, qué gusto estar una vez más con ustedes. Soy Roberto Albán y esta vez nos hemos trasladado hasta el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de la región Ucayali, tomando en consideración últimos acontecimientos que ameritan hablar con el titular de este Centro de Operaciones, COER, para poder conocer realmente cómo están los ucayalinos, si preparados o no, frente a situaciones adversas, no solamente de la naturaleza. Hay un silencio sísmico que preocupa, tomando en consideración que en las últimas semanas Piura y Lima han ido concentrando sismos de mediana a regular intensidad. Y esto sin duda llama poderosamente la atención porque en Pucalpa incluso han pasado desapercibidos algunos movimientos telúricos también. Sin embargo, otro de los temas que causa tremenda preocupación es la situación del calentamiento global y esta ola de calor que hoy azota la Amazonía peruana y que también ha traído consigo pues como consecuencia incendios forestales e incendios urbanos. ¿Cómo está la situación? ¿Cuántos incendios ya son los que se han registrado dentro de la región Ucayali? Estamos precisamente con el máximo representante del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, el comandante de Policía Nacional en Retiro, Miguel Cardoso Lara, para que nos explique precisamente cómo estamos frente a esta situación. Comandante, qué gusto tenerlo realmente a través de las plataformas digitales de nuestro equipo de prensa. Realmente es preocupante. Apartamos de una premisa, el tema del silencio sísmico. Y es que Piura y Lima son los que más han comenzado a temblar en las últimas semanas, pero Piura es la que hace con mayor intensidad, incluso que ha movilizado en pleno 29 de julio al propio presidente de la República, causando alarma en la población porque ha sido un movimiento telúrico de gran intensidad. Sí, Roberto, bueno, gracias por verte acá en la oficina. Sí, mira, efectivamente nosotros dentro del área de gestión de riesgos de desastres tenemos todo un planeamiento reactivo, o sea, la respuesta que nosotros debemos asumir cuando se suscita este tipo de situaciones. Y tú mismo lo has dicho, ¿no? Estamos sufriendo ahorita dos fenómenos, lo que son los movimientos telúricos y el tema de los incendios ya sea urbanos o forestales. En el tema de los movimientos sísmicos, gracias a Dios, geográficamente estamos ubicados nosotros en un área donde no podía traer mayores consecuencias. No esto por la infraestructura urbana, no hay edificios de gran envergadura que puedan traer consecuencias fatales. Y es cierto, Piura y Lima han temblado, ¿no? Y bueno, ya siguen haciendo hasta las últimas horas. Así es, y es una alerta que ha conllevado a que nosotros, como centro de operación de emergencia regional, al margen del monitoreo que realizamos nosotros a nivel región relacionado a todas las emergencias. Hemos visto por conveniente formar grupos y comisionarlos en estos momentos. El personal, tú has visto, la oficina está vacía porque el personal ha salido a provincia a realizar una verificación, un control, ¿no? En todo este tema. Así es, in situ. Tanto desde lo que nosotros coordinamos y tenemos nuestros almacenes adelantados donde se apostan todos los bienes de ayuda humanitaria para darle esa comodidad, darle esa atención inmediata a la población. Nosotros, cuando iniciamos la gestión, Roberto, encontramos cuatro almacenes adelantados. Hemos incrementado seis almacenes más, sobre todo a lo largo de la carretera Felicobasaje. Tenemos en Campo Verde, Bon Humboldt, Nechuia. Inclusive el personal ha viajado hasta Atalaya, ¿no? Entonces, esa es la parte reactiva que hemos desarrollado para verificar, Roberto, y no tener ese problema de suscitarse. Cualquier emergencia, ya sea telúrica o sísmica, o los incendios, como que también ha habido un incendio en Atalaya, poder nosotros tener esa respuesta inmediata en atención a la población. Entonces, nosotros también venimos coordinando con INDECI, que es la parte técnica. Tenemos una comunicación nosotros lineal con lo que es el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, el COEN, que es el que atiende y monitorea todas las emergencias a nivel nacional. ¿Es un sistema de alerta? Sí, un sistema de alarma también. Entonces, como te digo, acá en Nucayali estamos preparados nosotros con la atención que se puede dar a la población, ¿no? Coordinando con las municipalidades, porque ellos son, en el tema de las emergencias, Roberto, se atienden tres niveles. El primer nivel atiende las municipalidades distritales, según los niveles provinciales, y un tercer nivel recién en el gobierno regional, cuando estén ellos desabastecidos o sobrepase su capacidad de respuesta. Entonces, como te digo, en ese aspecto hemos visto por conveniente comisionar a mi personal para que vaya a hacer esta verificación in situ, hablen con los señores alcaldes, hablen con los secretarios técnicos, con la finalidad de estar preparados para cualquier eventualidad. Creo yo, Roberto, que con esta actitud que hemos adoptado y, como te digo, siempre coordinando con INDECI, porque es la parte técnica, vamos a tener un mejor panorama con relación a las atenciones de las emergencias. Vamos in situ a recomendar al señor alcalde qué es lo que tiene que hacer si se suscita una eventualidad, una emergencia, que pueda conllevar a que la población se vea afectada o también damnificada, de acuerdo a la envergadura de un movimiento telúrico, por decirte, o en el caso también de los incendios. Como segundo punto, me preguntaste sobre los incendios. Efectivamente, lo que va del año de enero a la fecha, hemos tenido un promedio de 71 incendios entre urbanos y incendios forestales, un promedio de 56 incendios urbanos y 15 forestales. Entonces, este es un tema de manejo prácticamente o la respuesta inmediata con las instituciones de primera respuesta. Llámese los bomberos, llámese Fuerza Armada, Policía Nacional, en incendios de gran envergadura. Gracias a Dios también, Roberto, no hemos tenido un incendio de gran envergadura, que más o menos nos ha dado un poco de trabajo, así el de Atalaya. Pero inmediatamente se activó todas las instituciones de primera respuesta y se ha podido controlar. Gracias a Dios también no hemos tenido fallecidos, no ha habido pérdidas humanas, lo que sí daños materiales. Pero, como te digo, las jurisdicciones que más nos están trayendo problemas en los incendios forestales es Curimaná, Campo Verde, Nexuya, ¿no? Así es. Y también se trabaja coordinadamente con la gerencia forestal de flor y fauna silvestre, que también perdió al gobierno regional. Ellos también activan todo un sistema protocolar en el tema preventivo, o sea, se reúnen con los agricultores, le dan a conocer cuáles son las prerrogativas para prevenir estos incendios forestales. Pero, de repente, ahí una falencia es la conciencia del agricultor. No siguen juntando sus malezas, siguen quemando, inclusive en la parte urbana también, ¿no? Pero, como te digo, ya cada institución está haciendo su trabajo. Y, como te digo, esa es la labor que venimos nosotros desarrollando como centro de operación de emergencia regional. Sí, Roberto, tú has dicho algo muy cierto. Y mira, para ponerte un ejemplo, lo que ha pasado con la pandemia, ¿no? O sea, el año pasado, casi todo el 2020, ante, ¿cómo te digo?, la escasa participación del ser humano, cómo la naturaleza ha podido devolvernos ese estado original. Y hemos visto por las redes sociales, por las comunicaciones, que yo soy de Chimbote, tengo familia en Chimbote, nos comunicábamos cómo el mar de Chimbote había retomado su estado original, su color, la presencia de los animales en el mar. A raíz del confinamiento. Exactamente. O sea, por eso te digo, la poca participación del ser humano en estas actividades, ¿no?, que nos da la naturaleza, ¿no? Entonces, y tienes toda la razón del mundo. O sea, parece como que si el ser humano, al activarse en sus actividades naturales, diarias, como que estamos fallando un poco en lo que es la conservación del medio ambiente, ¿no? Tú acabas de decir también el cambio climatológico. Y eso se denota. El aumento de temperatura que nos están pronosticando, ¿no? Se ve, se ve claramente que hay un cambio climatológico, ¿no? Y en eso tenemos que ver mucho nosotros. Entonces, creo yo de que nuestras autoridades, en el más alto nivel, ¿no? Deben de tomar conciencia, ¿no? En ese rol que tienen que desempeñar y dar directivas claras, de repente, para el manejo del medio ambiente, ¿no? A pesar que tenemos, de repente, instituciones que se dedican a ello, pero ponerle un poco más de fuerza, ¿no? Por nuestra parte, que es una parte mínima, estamos desarrollando lo que yo ya te he manifestado, ¿no? O sea, somos esa parte que tenemos que reaccionar ante una eventualidad, ante una emergencia. Y eso es lo que estamos haciendo. Nos estamos preparando y también estamos reaccionando ante las eventualidades que se producen como consecuencia de nuestra madre naturaleza, que es impredecible, lógicamente, ¿no, Roberto? Sí, estamos teniendo una respuesta positiva, una respuesta inmediata. Lo que sí nosotros queremos, con la presencia de mi personal en las diferentes jurisdicciones, es reforzar un poco más, ¿no? El conocimiento que puedan tener las autoridades locales dentro de lo que es el manejo de la gestión de riesgo de desastres. A veces ha habido problemas, por ejemplo, en el caso de la Municipal de Yarindacocha, tú sabes todo lo que sea, en el mismo, en el mismo Huitía. O sea, ese cambio de autoridades conlleva también a que cambien al secretario técnico. O sea, estar, tener que reforzar nuevamente, retomar nuevamente el trabajo. Y esperemos que con esta visita los alcaldes tomen conciencia, pues, ¿no? O sea, porque se trata de seres humanos. Tú sabes, en una emergencia, Roberto, en un incendio se producen las pérdidas a veces hasta de seres humanos, ¿no? Eso no es la situación de Pucalta, pero que los alcaldes tomen un poquito más de conciencia, ¿no? Sepan también ellos dar las facilidades a sus responsables en el manejo también del presupuesto, porque hay un presupuesto, hay un programa presupuestario que era 068 específicamente para el manejo de gestión de riesgo de desastres. Entonces, todo ello, Roberto... ¿Están haciendo uso? Sí, hay algunas municipalidades que sí están haciendo uso en proporciones, ¿no? O sea, lo que se quiere es que avancen ellos en el gasto de su presupuesto justamente en el tema de gestión de riesgo de desastres. Y esa ha sido una llamada de atención también, ¿no? Para algunos distritos que no están realizando el trabajo como debe ser. Igual también en el tema de seguridad ciudadana, ya lo vamos a tocar. Entonces, eso es reforzar y complementar los conocimientos que nosotros tenemos, ¿no? En todos los distritos para agilizar y tener una mejor respuesta, Roberto, si se suscita emergencias de gran envergadura, sobre todo. Esperemos que eso no suceda, pero estamos trabajando en esa línea para reforzar el trabajo muy importante que avisan los señores alcaldes en sus jurisdicciones. Bueno, sí, mira, la compañía de bomberos o los bomberos a nivel nacional son un ente muy importante para combatir sobre todo los incendios, ¿no? Sí, lamentablemente, pues, este... yo creo que es a nivel nacional este mal, ¿no? La compañía de bomberos depende institucionalmente del Ministerio del Interior. O sea, se está viendo de que el mismo Estado, el mismo Estado no se preocupa en abastecer logísticamente a las diferentes compañías de bomberos a nivel nacional. Y lógicamente, ellos ya... es igual como en el manejo de las emergencias, ¿no? Ellos acuden, pues, a las instituciones, para solicitar el apoyo. Yo supongo, Roberto, que este es un tema presupuestal. O sea, hacer un gasto, hacer un gasto que no está dentro de los lineamientos protocolares, ¿no? No permiten quizás realizar ese apoyo que uno debería de hacerlo, ¿no? De repente. Pero encontraremos el mecanismo si efectivamente el mayor pretel convocó a una reunión, fue un representante del COER. Y, bueno, se ha quedado que se va a tocar la puerta de las instituciones, ¿no? Y esperemos, pues, de que, este... de repente ellos realicen también alguna actividad donde la población pueda apoyar. Entonces, esperemos que se encuentre la solución, ¿no? De repente, también dentro del gobierno regional puede haber una propuesta, qué sé yo, en las municipalidades, otras instituciones. A través de la gerencia forestal de flor y fauna silvestre, ellos han iniciado un proyecto de inversión pública para formar las brigadas, sobre todo para los incendios forestales. Y dentro de ello está la adquisición de vehículos para el tema de apoyo y de respuesta inmediata. Y también están incluidos los bomberos. Entonces, ese proyecto ya está en camino, se paralizó por el tema de la pandemia. Tú sabes que la pandemia ha paralizado muchos proyectos, Roberto. Entonces, ya yo he conversado con el gerente y eso está encaminado. Esperemos, esperemos que para el próximo año podamos nosotros ya conformar o haber organizado todo este sistema de respuesta inmediata, sobre todo para los incendios forestales. Y ahí está involucrado también, como te digo, la compañía de bomberos. O sea, dotarlos a ellos de algunas herramientas para que también ellos puedan hacer frente, pues, a estos flagelos que se presentan de manera inesperada. Y creo yo que en su momento las autoridades van a ver la manera como poder apoyar también a nuestra compañía de bomberos como te digo. Yo supongo que es un... Bueno, no conozco muy bien el tema, pero supongo que debe ser un tema de manejo de presupuesto. O sea, desviar de repente algún presupuesto para apoyar a nuestros bomberos es todo un trámite, todo un procedimiento. Pero, así es. Y los señores congresistas, nosotros también para el tema de seguridad ciudadana, nos hemos convocado a ellos para que también conozcan cuál es nuestra realidad. Ellos son parte del sistema y esperemos que de repente, como tú dices, encontremos la salida por ese lado y se pueda, pues, iniciar algunas gestiones y poder apoyar a nuestra compañía de bomberos que nos necesita. Casi todas las intervenciones que ellos tienen, tienen ciertas falencias, pues, ¿no? En el centro de acá también, de esta Oficina Regional de Defensa Nacional, manejamos lo que es el área de seguridad ciudadana. Como gobierno regional, somos ese ente articulador, ese ente que verifica el cumplimiento de las normativas en este sistema que es la seguridad ciudadana. Sí, efectivamente, la percepción y la victimización en el tema de la inseguridad se vio acrecentada en estos últimos meses. Nosotros, justamente por ello, el señor gobernador, como presidente del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, convocó a una reunión de todos los participantes y estuvo la parte, el representante de la parte operativa de la Policía Nacional, que es el coronel Llerena. Él dio una clara exposición, ¿no?, cómo se estaba produciendo, ¿no?, todos los ilícitos acá en la, en la, sobre, principalmente en la ciudad de Pucalpa, ¿no?, pero también las falencias que ellos tienen. Y quiero, y quiero tocar ese punto muy importante, Roberto. Lamentablemente, yo en actividad siempre he podido percibir que dentro de lo que es el sistema de Ministerio del Interior, hablando de la Policía Nacional, Ucayali siempre lo han considerado como la última región policial. No llegaba el apoyo logístico, venían los directores generales, los ministros, puros ofrecimientos. Es más, la dotación de vehículos, esas San John, que no son apropiadas para esta, para este terreno tan geográficamente agreste, ¿no?, conllevaron a que en el poco tiempo se malogren y haya todo una, una performance donde la parte logística se veía minimizada justamente por esas acciones. Entonces, nosotros iniciando la gestión, eh, eh, vimos por conveniente, haciendo todo una, una, un análisis logístico que contaba nuestra policía, iniciar un proyecto de inversión, ¿no? Y, este, estamos nosotros ya encaminados, esperemos, esperemos, Roberto, Dios, nos, nos, como se dice, nos guíe, ¿no?, en esta, en esta gestión que hemos realizado para dotar a nuestra Policía Nacional con camionetas, motocicletas, deslizadores, radios de comunicación. Esperemos que este proyecto ya salga para el próximo año y antes que termine la gestión, al menos dejar a nuestra, a nuestra Policía Nacional abastecida logísticamente para que haga un trabajo más eficiente y más eficaz. Eso es lo que quieren y eso es lo que nos piden siempre. Nosotros hemos, hemos arreglado, a pesar de la pandemia, hemos podido arreglar tres patrulleros y seis motocicletas que al menos dentro de un presupuesto que se pudo conseguir se ha apoyado en nuestra Policía Nacional. Ese proyecto, Roberto, lo estamos impulsando de la mejor manera, ¿no? Esperemos, como te digo, si se cumple con todos los procedimientos, porque tú sabes que también la burocracia dentro del procedimiento administrativo también está ahí latente, ¿no? Hay que cumplir ciertos parámetros y todo ello. Pero, como te digo, la pandemia nos paralizó, pero hemos reactivado todos esos proyectos y, bueno, esa es una de las maneras de apoyar logísticamente a nuestra Policía. Ya, a la actualidad, como que la, el tema de la percepción y la victimización ha, se ha minimizado, valga la redundancia, ¿no? Creo yo de que, según las versiones de nuestro coronel, le están poniendo de manifiesto todo su profesionalismo, combatiendo de una otra manera lo que es las partes ilícitas, sobre todo en lo que es los asaltos y robos, porque mayormente la incidencia es esa, ¿no? También el tema de la pandemia, el control de la población, que de una u otra manera piensa que la pandemia ya terminó, hay que estar con los operativos, o sea, están doblegando esfuerzos y comprensible, pues, a veces que de repente no podamos ver. Ahora sí estamos viendo policías en las esquinas, de una u otra manera, como una parte preventiva. Entonces, eso ha conllevado a que sintamos también que se está minimizando, como que se está controlando, ¿no? Entonces, nosotros como gobierno regional en esta área correspondiente estamos viendo eso, o sea, hacer la gestión para dotar de la mejor manera a nuestra Policía Nacional en el aspecto logístico. Y como te digo, esperemos que el próximo año tengamos ya consecuencias positivas en las gestiones que estamos realizando y dotar a nuestra Policía Nacional dentro de lo que es el aspecto logístico. El año 2019 salió un decreto supremo 018 donde establecía que de las 25, 26 escuelas que había a nivel nacional, solamente van a quedar 11 escuelas y no estaba considerada la de Pucalpa. Inmediatamente hubo una reacción por parte del gobernador porque, Roberto, Pucalpa geográficamente está de una ubicación estratégica. Nosotros colindamos con otros departamentos y se denota cuando había las postulaciones acá para la escuela de Pucalpa, la cantidad de jóvenes que venían de diferentes partes, inclusive hasta de Lima, ¿no? De Huánuco, Huancayo, de San Martín, de Loreto. De las 150 vacantes se presentaban por medio de 600, 800 postulantes. Entonces, con motivo estratégicamente nosotros estamos ubicados y lógicamente que la escuela te va a traer pues muchas más consecuencias positivas, ¿no? Un desarrollo económico, un desarrollo profesional por parte de estos muchachos, propiamente también ucayalinos. Entonces, tiene todo un conjunto de consecuencias positivas por nuestra región. Entonces, ante ese documento inmediatamente se empezó a hacer las gestiones, Roberto, porque ya nosotros, Vagan Verrades también, la gestión anterior nos había dejado ese proyecto de inversión de la escuela, pero que se anuló, se podría decir, porque ya no hubo más movimiento, ya no, la gestión anterior de repente no puso esa fuerza para poder lograr efectivamente la construcción de la escuela. Hemos retomado nosotros ese proyecto de inversión y lo hemos llevado adelante. Ahora, hace poco, el 21 de julio creo salió una resolución ministerial, la 567, donde establece ya los lineamientos, el planeamiento para las escuelas que van a quedar. Y lo importante es que consideran a la escuela de Pucalpa hasta que termine la parte de instrucción, los alumnos que están permaneciendo ahorita, que es hasta diciembre del 2021. Eso nos ha dado una ventana para nosotros poder continuar con la gestión. Y prácticamente ya se ha retomado, se ha reiniciado. Ahorita va a pasar, creo, a la segunda fase que es el expediente técnico y se va a continuar. Lo que se quiere es, al menos, dejar a la próxima gestión ya licitada la construcción de la escuela, con su presupuesto, con todos los parámetros, los protocolos. Y el 2023 posiblemente ya se inicia la construcción de la escuela. Entonces, esa es una gran, una buena noticia que el presidente, el gobernador, convocó a una conferencia de prensa y ha dado a conocer dentro de estos proyectos, que es el proyecto importante, que sí va y va a continuar lo que es la construcción de la escuela en el kilómetro 12. Que ya está saneado el terreno, pertenece a la Policía Nacional. Entonces, yo creo que sí va a ser factible y viable, ya es factible y viable la construcción de la escuela. Y esperemos de que sea una escuela con todos los parámetros que establece la Policía Nacional. Yo he visto la maqueta de Roberto y es una linda escuela. Hace poco ha inaugurado la escuela de San Martín, pero esa escuela no tiene piscina. Esta escuela tiene piscina, su losa deportiva, tiene un gran comedor, dormitorios de primera, tiene su polígono de tiro. O sea, todo cumple con todos los protocolos y los parámetros establecidos por la Policía Nacional. Cuando yo estaba en actividad, he manejado dos años la oficina de participación ciudadana. Y déjame decirte que las rondas campesinas tienen su propia ley, que es la 27908. Esta ley establece principalmente la participación de las rondas campesinas en la zona rural. ¿Por qué? Porque la ley 27933, que es la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, establece como parte complementaria en el manejo de la seguridad ciudadana a las juntas vecinales. O sea, la organización de la población civil dentro de lo que es la zona urbana. O sea, hay leyes que diferencian la participación de estas instituciones dentro de lo que son las organizaciones civiles. Si bien es cierto, las rondas campesinas en ciertas jurisdicciones tienen el protagonismo, como es el caso de Cajamarca, porque creo que ahí se inició las rondas campesinas, no pueden, como te digo, tener esa injerencia en un tema que tiene a una institución como la Policía Nacional, que constitucionalmente cumple esa función en el tema de la seguridad ciudadana. Efectivamente, es más, se tendría que cambiar ese artículo de la Constitución. No, en todo caso también agregar y modificar la estructura orgánica de la Policía Nacional para incluirla dentro de su mundo, dentro de su rol. Yo creo, Roberto, que existiendo leyes, existiendo normas, simplemente es, si queremos nosotros darle protagonismo a las rondas campesinas, porque nuestro presidente, bueno, es rondero, simplemente reforzar el trabajo de ellos, darle mayor potestad, darle mayor aspecto logístico a nuestra Policía Nacional para que pueda complementar el trabajo, no solamente con las rondas campesinas, sino también con las juntas vecinales, porque la ley lo establece así. No podemos nosotros crear, de repente, otras instituciones que vayan paralelamente con el trabajo de la Policía, porque tan igual hubo también por ahí, hubo una iniciativa, una injerencia que querían darle también al serenazgo. Entonces, no pueden haber instituciones paralelas que cumplan la misma función. No puede ser contraproducente. Así es, la Policía Nacional, constitucionalmente, es la que cumple esa función. Las demás instituciones, organismos de la sociedad civil, serán o deben ser ese complemento en apoyo a nuestra Policía Nacional, porque eso ya está establecido, eso ya está normado. No puede haber, como te digo, instituciones paralelas que cumplan la misma función. Entonces, creo que sería algo contraproducente. Simplemente, mi opinión sería que se refuerce el trabajo de las rondas campesinas a través de la Policía Nacional, que es el ente que por norma está encargado de la organización, tanto de las juntas vecinales como de las rondas campesinas. Gracias por ver el video.